¿Quién tiene la razón? ¿Quién pierde la cabeza? ¿Y quién el corazón? Soy yo mirando desde fuera Estúpida canción Hoy la he vuelto a escuchar de nuevo Me vuelve a llevar A las tinieblas de la intimidad Si cada una tiene su verdad Y en la otra mitad ¿Quién puede detener Los golpes cuando estamos dentro? ¿Quién aguanta más Sufriendo desde el agujero? Si quieres abrazar la oscuridad Y la otra mitad La otra mitad La realidad Solo no nos soltas Para cambiar la realidad Hay que soltar las ventas Las tinieblas de la intimidad ¿Tú tienes miedo de acabar así? ¿Teniendo con amigos por ahí? ¿Sentirte normal? ¿Quién quiere ser normal? Yo quiero que me echen de menos O ser uno más Tranquilo sin dormir contigo Si quieres construir la sociedad Mira la otra mitad Mira la otra mitad Fuera de aquí En otra ciudad Vuelvo a coger las riendas Para entender La realidad Vuelvo a probar A ti a estar Si esto es un problema De acuntur Podemos levantar Si esto es un problema Si esto es un problema Hay veces que yo prefiero cañar No hay otra mitad Mira el corazón Cayendo por las escaleras Tengo que pegar Las trozos de mi bicicleta ¿Quién tiene la razón? ¿Quién pierde la paciencia? ¿Quién tiene el corazón? Soy yo mirando desde fuera Soy yo mirando desde fuera Soy yo mirando desde fuera Si quieres conservar nuestra amistad Mira tu mitad ¿Quién tiene el corazón? ¿Quién tiene el corazón? Así te harás Gracias.